Música 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 Retiro, avanza de Federico buscando el remate El zurdo abrió bien para Raya, que lo tiene, offside de Raya, no vale. Un minuto se despertó la Gani, esta es muy buena del talentoso, de Federico, para mí en la misma línea, para mí en la misma línea. Y el remate de Raya, sale, la meta de Federico, vale esto con Milano, es gol o no es gol, eso no es, Milano se cayó, otra vez Milano contra Olivero, el arquivo a Raya, pegó en el palo, tiene fuerza de por Dios, y ya pariós. Le observen, el gol sigue caído, Milano para mí no puede, Berra, después la saca del arquero, a Raya el bote, en la jugada más clara, y Paleta, Paleta en la otra parte, ahí está Milano, se resbala, se cae, después la saca del arquero, a Raya y un bote, todo Dublacay, toda la cancha, protestando por el gol de Dublacay, que estaba Caís. ¡Aquí se viene a Raya el cabizazo! ¡Raya el cabizazo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!